El titular de la Dirección General de Movilidad en León, Amilcar López, señaló que es muy difícil cambiar la ubicación de la estación de transferencia que se planea en Portales de la Arboleda, pues ahí es la zona idónea para ello. Para nosotros, en base a nuestro criterio técnico, esa es la mejor ubicación de la estación de transferencia. Siempre lo hemos discutido, siempre lo hemos visto por diferentes causas. Uno es, toda esa zona tiene una amplia demanda de transporte que será atendida con la estación, que tampoco es un flujo, no es un flujo parecido al de San Jerónimo ni al de Delta, es más bajo, y en segunda porque vemos que ese es un polo de crecimiento anormal. Añadió que el predio en el que será construida la estación del sistema integrado de transporte cuenta con el tamaño y la ubicación adecuada para el proyecto. Lo anterior, luego de que vecinos del fraccionamiento Portales de la Arboleda, encabezados por la presidenta del Comité de Colonos, Adriana García, acudieran a la presidencia municipal para manifestar su inconformidad por el proyecto de la estación, pues pronostiquen que generarán más tráfico en la zona. Al respecto, Amilcar López afirmó que son más los beneficios que las contras que tiene construir una estación de transferencia en dicho fraccionamiento. Entre las ventajas, destacó la pavimentación de algunas calles que actualmente son de terracería, aumento de la seguridad en el área y la creación de espacios verdes contemplados dentro del proyecto de movilidad. No obstante, informó que se reunirá con los vecinos inconformes para exponerles a detalle el proyecto. Fernando Velázquez, Zona Frank.